Duro, mami chula, que base de loco. Estamos de regreso, señores, con invitados de lujo. Acá nos acompaña El Mayor, clásico. Bienvenido, un gusto siempre recibirte en Arte y Medio. Y venimos a hablar de tu nueva canción, una canción muy picante, muy diferente, con un sonido diferente. Sí, esa es la propuesta que ahora vengo a traer, ahora en pleno 2018. Yo espero que el público lo disfrute, como se ha disfrutado todo lo dembow que yo he tirado. Y aparte de eso es algo bien equisito, se siente un corte internacional. Pueden ver el video a través de mi canal YouTube, El Mayor, clásico. Y son muchas las cosas, muchas cosas bonitas que vienen también. Estás comenzando a jugar con el trap. Más adelante te gustaría seguir más por esta línea, hacer más música. Sí, sí, porque yo siempre he estado abierto a todo tipo de ritmo. Gracias a Dios yo he sido uno de los artistas urbanos, que siempre ha dado a demostrar que tengo la versatilidad para hacer un dembow, para hacer un rap, para hacer un trap, para hacer un merengue. Y son muchas las cosas en las cuales yo me he destacado haciendo, que por eso gracias a Dios hoy en día estoy aquí. Qué bueno, Mayor. Y también, hablando de diversificar y diversificar, ya te hemos visto en varios trailers que andan por ahí rodando de tu participación en la próxima película de Caribbean Cinema. Sí, mi amor, mi vida, me dijiste que leíste un chin, que ni siquiera tuviste un coach. Bueno, mira, yo gracias a Dios he tenido la virtud de escuchar lo que se me habla dentro del rodaje. Y prestarle atención a mi guión, siempre repasarlo, mis líneas, para ver qué es lo que yo voy a decir, con qué forma, con qué temperamento, qué actitud. Entrar en personaje. Sí, y gracias a Dios eso me ha funcionado mucho, ya vamos por la segunda película, y no descarto que este mismo año empiece la tercera. Ven acá, tú no sentiste miedo, no te sentiste un poco como presionado, porque hay figuras muy reconocidas en el cine que actúan en esta película. No, porque gracias a Dios yo nunca me he toltojado en ningún escenario, ni con nadie, yo gracias a Dios he sabido cantar frente a un público de 60 mil personas, viéndome a mí solo, y yo me siento realmente normal, como que yo estoy haciendo un video para Instagram. Es decir, que tú llegas muy confiado, muy seguro de ti mismo, con lo que te aprendiste, y vamos a darle. Sí, no, porque gracias a Dios uno siempre maneja como, maneja los escenarios, en verdad. Sí. Sí, estuviste participando hace poco en el reconocimiento que se hizo a Vladimir Guerrero el día de la, de la celebración de su exaltación en el Salón de la Fama. Sí, estuvimos participando ahí, Vladimir Guerrero otra vez, le he cantado a él, en su patronal, ya que él siempre cuenta conmigo, o sea, cuenta con mi apoyo, y aparte cuenta con mi apoyo, él le gusta, el pueblo de la Chelsea, la vaina le gusta, que yo le llevo. Me imagino que tremendo orgullo, formar parte de una celebración por una figura de tantos renombres. Para mí es un placer, porque una persona que no está representando mundialmente, y de tantos artículos urbanos, yo he sido uno de los elegidos para tocarle a él, de que él dice él mayor, la persona, y para mí es un orgullo de verdad grandísima. Y te ha funcionado. Mayor, luego de todo este revuelo que hubo con la canción que hiciste con Fefita la Grande, tú sientes que esto fue incluso hasta para bien, porque te dio mucho sonido, no vamos a ocultarlo. No, pero en realidad no se hizo por el sonido, porque el sonido gracias a Dios siempre ha estado. Siempre ha estado. Yo diría que la gente se cogió porque no aguantó ver el mayor clásico con Fefita, bailando, grabando una canción, y dije que yo en un cierto momento la agarro y me la subo aquí, pero yo lamentablemente busco una imagen donde Romeo también hace lo mismo y no dice nada, porque coge dolor con el mayor, si el mayor es el de aquí, que tú lo puedes por ahí tirar una foto contigo, usted puede ayudar en una receta. No, el mayor lo ha maquillado con el mayor, que Romeo va acá. Y la misma Fefita dijo que ella se sentía contenta con la canción, feliz con el trabajo que hizo, se lo gozó. Hoy en día yo hablo con ella normal y es todo chévere, porque yo una bella persona. Más adelante quizá un merenguito con Fefita. No descarten que si ya no está grabado. ¡Oh! A mí me gusta que me den primicias. Sí, no, no, una primicia puede ser, que ya esté grabado puede ser. ¡Ay, qué chulo, qué chulísimo! Mira, en las redes sociales veíamos un asunto que sucedió hace poco, un altercado con una vecina. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, mira, te digo la verdad, a veces uno vive en los sitios, yo tengo ya, para nada hay un secreto que tengo dos años que compré ahí, soy propietario de esa vivienda, y uno que otro tengo un solo vecino que no vive ni a mi lado, ni a mi lado, ni a mi frente, sino vive como, más o menos, allá. Ahí le hemos estado, yo como, yo mayormente paro ocupado los fines de semana, yo no ocupo los fines de semana en mi casa, tampoco lo hago los días de semana, y siempre paro mayormente de gira, en mi casa hay uno o tres personas, en la cual yo me puedo usar la niña, y estamos ahí tranquilos, yo no, no, nada, a veces invito dos, dos que tres amigos míos, que tengo una bocinita como de ese tamaño. Sí, pero no es una cosa que es costumbre, es algo ocasional. Le pueden preguntar, pueden ir, yo doy el permiso de ir allá al barrio, sea quien sea, cualquier vecino de los que me rodea, de los dos de mi lado, y le pregunten si yo moleto, si yo hago ruido, si yo soy un mal vecino, si yo me comporto mal, si soy una persona no grata, cuando está ahí, y el barrio, y ellos le dirán, porque al final todo se sabe, yo no puedo ocultar nada. Claro que sí. Si todos los ojos están mirando para mí. Ahí están viendo un video mío en pantalla, donde yo estoy jugando con uno de los que trabaja conmigo, y estamos tranquilos, cero bulla. Cero bulla. Tú decías que cuando viene a ver la solución es, o que se muden, o comprar la casa a la vecina. No, ya esa solución, yo la odié y la descarté, pero yo, lamentablemente, yo vivo ahí, y tengo, tienen adontamiento, entonces esa solución. Y si no es ahí en otro sitio. No, entonces esa solución, no, ya somos amigos, y somos amigos, yo no puedo tener una incomodidad donde yo vivo, los vecinos yo digo ya que son parte de mi diario vivir, y yo salgo, y ahí los saludo a todos. Y que son hasta la familia más cercana. Yo salgo, los saludo a todos, incluso en estos días hay uno de ellos, de los del frente, que me regaló dos mangos de la matadela, y siempre vivimos hablando y chichando con los del lado, y mantenemos contacto realmente. Porque yo siempre he dicho que los vecinos son la familia más cercana, el día que se pone una persona que se enfermó, que hay que salir corriendo, el vecino es el primero que sale a auxiliar. Claro que sí. Y hay que tenerlo en el bolsillo. Mira, entonces, tiene gira pronto. Sí, vamos a Estados Unidos por 15 días, vamos a hacer una charchita, vamos a hacer unas cuantas actividades que tenemos allá, unos cuantos compromisos, y de ahí regresamos aquí a Santo Domingo a cumplir con la agenda que tengo, y después de eso, parto a aceptar hacia Europa. ¿Hace Europa? Por 20 días. ¿Cuándo? En octubre, por ahí no menos. Perfecto. ¿Y ya con eso concluyes las actividades del año o qué te queda? No, venía aquí a seguir cumpliendo con los compromisos que tengo. Hasta diciembre estamos full. Sí. Qué bueno, bendición. Perfecto, para mí es un placer. Mi vida, un placer recibirte acá en Arte y Medio. Un gustazo siempre, esta es tu casa. Sí, se le quiere mucho. Gracias por recibirme una vez más aquí en Arte y Medio, el mayor clásico, el Flor Mambo, y no se le olviden seguir dándole play en mi canal de YouTube al tema Quiero Hacerte, lo más reciente que tengo en la calle. Ya ustedes saben, él le pide este programa, ya señora, nos vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros acá en Arte y Medio.